No me lo merezco 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 Tú quítate de aquí No me lo merezco No me lo merezco No me lo merezco Es como risa y susto No me lo merezco 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 ¿Qué, mi amor? No me lo merezco No me lo merezco ¿Me quieres dar un abrazo? ¿Me quieres dar un abrazo, mamita? ¡No me lo merezco!